Pues vamos a empezar, si os parece. De nuevo, bienvenidas a todas, a todos. Y nada, el Zoom que tenemos hoy preparado es desde la plataforma Genedia Experience, Genedia Travel, con el que Marta Vilches y un servidor, pues de alguna manera intentamos dar cabida a determinadas actividades que tienen mucho que ver con lo que es el despertar de conciencia. Son viajes, reuniones y determinadas actividades o eventos en esa línea y siempre de la mano de personas interesantes que desde el ámbito espiritual, desde la historia, desde la cultura, tienen mucho a aportar. Así que bueno, ya si os parece, el día de hoy nos reúne aquí con el título de Sasta, el llamado a telos y la conexión con Lemuria. Voy a hacer una breve introducción de quién es Carlos Herrero, Herrero López, la persona que va a estar hoy hablando con nosotros y hablando de esta temática. Y bueno, pues Carlos nació en Valencia en 1970, discúlpame Carlos por decir tu edad, vive en la actualidad en la ciudad de Málaga y es licenciado en Derecho y profesor en Pilates en su centro de evolución. Empezó su camino espiritual en 1994 y desde el 2003 realiza cursos relacionados con el desarrollo de la conciencia y la evolución espiritual, especialmente centrado en el proceso de ascensión planetaria y el personal. Pionero en llevar grupos internacionales a Monsasta en California, Estados Unidos. En 1996 y 1999 tiene sendas experiencias de contacto con seres de luz y guías estelares. Es continuador de la obra de Aurelia Luis Jones en España, autora de los libros de telos, con la que compartió estrechamente enseñanzas y amistad durante tres años en Shasta, en California. Llevó a cabo congresos internacionales de ascensión junto a David Kamiller. Ha realizado múltiples macromeditaciones planetarias, llegando a reunir a más de 700 personas en la sagrada montaña de Montserrat, en Barcelona, España. Ha recorrido muchos países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Bolivia, México, Perú... Enlazando vórtices de luz planetarios y todo lo que hace lo vive con autenticidad, honestidad y sobre todo buscando la felicidad. No solo la suya, sino la de aquellos que le rodean. Bienvenido, Carlos, a este Zoom. Muchas gracias, querido Joaquín, querido hermano. Y un placer compartir con todas las personas que estáis ahora en directo y con todas las personas que nos verán después. He querido ser breve, porque podría estar aquí hablando mucho más de ti, pero no se trata de eso en el día de hoy, sino simplemente poner en contexto. Y para empezar, porque la gente, para la gente que no te conoce, pues nos gustaría que nos contaras, pues, qué experiencia en la que realmente te introdujo, pues, en este mundo espiritual y en todo lo que tiene que ver con la nueva conciencia. Bueno, pues sí, aunque ya desde niño, con cinco años tenía como ciertas conexiones, ya me apasionaba el tema OVNI, ya tenía ciertas visualizaciones especiales, con cinco años recuerdo, pero por ponerle un punto de inflexión, pues lo marcó en 1994. Entonces, en aquel momento, recuerdo el libro de las nueve revelaciones, que luego fue un clásico que se vendió por millones, ¿verdad?, de espiritualidad, de consciencia. Y eso marcó como un inicio, o sea, que empecé igual que todo el mundo, pues, haciéndome preguntas, leyendo, conociendo personas, esas personas te llevaban a otras, esos libros a otros, y todo siempre con un proceso para descubrir quién eres tú mismo, que al fin y al cabo es el paso primero de la consciencia, saber quién eres, porque cuando tú ya estás despierto ya puedes ayudar a otros a despertar. Entonces, ese año 94 marcó como ese inicio consciente, ese viaje que aún seguimos en el viaje. ¿Qué significó para ti, Aurelia Luis Jones? Pues mucho, mucho. En el año 2005 llegó a mis manos el primer libro de Telos. Esta es una experiencia que he contado y creo que es un poquito recordable compartir. Yo ya estaba en Málaga viviendo y me regalaron el Telos 1. Y yo cuando leía el Telos 1, escrito por Aurelia, comentado por Aurelia, me pasó algo que no me había pasado nunca, que era que yo iba leyendo el libro y ese, y el corazón me quemaba, había sensaciones internas muy, muy, muy potentes, me asfixiaba casi leyendo lo que, lo que ahí ponía. O sea, era como un reconocimiento central, ¿no? Casi podríamos explicarlo. Entonces, claro, eso me impactó mucho porque yo en el 94 y en el 2005 ya había leído ocientos libros de todas las temáticas, ¿no? Que en los 90 y a partir de los 2000, pues devorábamos todo lo que había. Ahora el proceso ya es muy distinto. Pero en aquel momento era así. Entonces, a mí me conmovió mucho ese primer libro. Y a los pocos meses de verlo, en un sueño, tuve una conexión con el maestro Adama, este maestro de pelos, del cual canalizaba a Aurelia en su momento, y me vi transportado en plano astral, a la base de la montaña de Sasta, y vino a mi encuentro este maestro y, entre otras cosas, él me dijo que nosotros habíamos formado parte, habíamos sido familia en la Lemuria. Luego, si quieres, hablaremos un poco más de qué era la Lemuria. Entonces, fue una especie de sueño lúcido o experiencia en plano astral, pero tan intensa o tan real como ahora mismo que estamos hablando, estamos viéndonos. Y aquello, pues también fue como muy sobrecogedor por la claridad y la potencia que tuvo, ¿no?, esa conexión. Y entonces, este maestro, Adama, dijo, contacta con Aurelia, porque tú tienes que venir a Sasta y tienes que traer cosas a Sasta. Esto era 2005 todavía. Entonces, claro, pues yo digo, bueno, ¿y cómo hago esto? Escríbele un e-mail y yo le diré que yo la pondré sobre aviso. Bueno, de estas cosas que son, pues bueno, muy peculiares, muy mágicas, ¿no?, los que llevamos ya muchos años en el camino espiritual, al final vemos que esa magia nos rodea constantemente, que realmente hay un plan divino en todo esto detrás y muchas veces, pues nosotros somos como niños sorprendiéndonos de lo que nos va a ocurrir. Entonces, ¿cómo es posible que ocurra así? Pues ocurrió así, de la manera más natural y más sencilla. Yo escribí un e-mail a Aurelia y me ha contactado Adama y me ha dicho que me ponga en contacto contigo y todo. Entonces, ella me contestó a los meses, porque Aurelia no escribía por e-mail, sino que tenía una secretaria que la ayudaba con el e-mail y con los correos. Y recién ella estaba siendo conocida, en 2006, sus libros ya se estaban publicando en más países y empezaba a tener, pues, cierta fama, entre comillas, cierto reconocimiento. Entonces, bueno, pues a los pocos meses recibí un correo de ella, de Aurelia, entonces me decía que sí, que estábamos invitados a ir con mi grupo de España y que ya nos conoceríamos. Entonces, en ese año 2006 llegamos casi 40 personas en un grupo desde España a estar a Sasta y a conocer a Aurelia. Bueno, mi relación con ella fue 2006, 2007 y 2008, esos tres años llevé grupos y Aurelia ya trascendió en el 2009. Entonces, pues fue una hermana, una amiga y una maestra. Era una mujer bien, bien valiente. Ella entregó todo por el plan divino en una época donde no era nada fácil. Y, bueno, los que tuvimos ocasión de conocerla, pues, era una mujer muy amorosa, muy dulce, pero también una gran guerrera, porque cada uno en este plan divino tenemos un rol. Entonces, era fuerte, pero a la vez muy dulce. Y, bueno, pues para mí tiene todas esas connotaciones, ¿no? De hermana, amiga y maestra. Bueno, cuéntanos un poco, porque la gente, ahora la mayoría, cuando escuchen este vídeo, lo vean, les has hablado de telos, de la conexión, bueno, hay una conexión con Lemuria. Cuenta un poquito, para que la gente de alguna manera lo pueda poner en contexto, ya no es solo por lo que hayas podido leer, sino luego también las experiencias que has tenido o la información que has recibido, por favor. Sí, para hacerlo muy, muy resumido y esquemático, porque realmente es que podríamos estar horas en estos temas, pero explicar a la gente que realmente, y de una manera muy sencillo explicado, hemos tenido varias civilizaciones precedentes a la actual. Podríamos hablar de Mu, podríamos hablar de Shambhala, podríamos hablar de Atlantis y de Lemuria. Lemuria y Atlántida llegaron a coexistir en el espacio-tiempo durante una época. Todo esto, por ejemplo, y para no liar mucho de años y todo, pero podríamos decir que hablar de Lemuria sería retrotraer la historia a casi 50.000 años antes de Cristo. Aunque suene como ¡guau! Como te diga algún historiador te va a tachar directamente, pero bueno. Sí, 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 bueno, pero al final a lo mejor, pues oye, estamos reescribiendo la historia. Esto en Egipto, pues también, ¿verdad?, se habla de que los primeros dioses que gobernaron Egipto, pues habría que retrotraer la historia de Egipto casi al 25.000 años antes de Cristo, ¿no? O sea, que tampoco es tan nuevo, pero sí es muy revolucionario en Egipto, ¿no? Entonces, centrándonos en avanzando mucho esa historia, las civilizaciones de Lemuria y Atlántida tuvieron una caída de conciencia. Más o menos, esto ocurre entre el año 12.000 y el año 10.540 antes de Cristo. Entonces, es muy curioso porque a partir de esa caída de conciencia hubo, y no, una era de glaciación y las cosas en el planeta Tierra, digamos, a nivel milibratorio, se bajó mucho la frecuencia. Atlantis y Lemuria fueron dos grandes civilizaciones, mucho más de lo que podríamos imaginar. Me han dejado a veces tener como recuerdos o pequeños flashcards de lo que eran las ciudades, de cómo vivíamos, y digo vivíamos porque todavía más quizá alucinante de la existencia de esas civilizaciones, es incluso saber que nosotros mismos ya formamos parte de esas civilizaciones. Por eso nosotros somos almas muy antiguas o semillas estelares, porque llevamos aquí desde hace miles de años. Entonces, recordar esto fue como, guau, ¿no? Como resetearte todo, porque primero tú tienes que asimilar esto para luego poder compartirlo. Entonces, poco a poco, toda esa información se fue asentando. Luego es verdad que hemos tenido cantidad de información, tanto de los maestros ascendidos como de los vías estelares, de los seres intraterrenos, porque hay muchas jerarquías de luz participando en el planeta Tierra, pero nosotros estamos ahora con esta conexión particular de lo que fueron los remanentes de Lemuria. Cuando cae Lemuria, parte de ese remanente de civilización va hacia los lugares internos en el planeta, se llama la red de la arte. Se habla de más de 140 ciudades en el plano interior del planeta Tierra, con lo cual no estamos solos fuera del planeta, sino tampoco dentro. Esto a lo mejor es más nuevo, hay gente que es la primera vez que lo escucha, entonces open your mind y aunque sea complejo a nivel mental o emocional de comprenderlo, vamos a sentirlo con el corazón. En realidad no sabemos nada, recién estamos comprendiendo algo de quiénes somos y de la grandeza de quiénes somos, como esto bien dicen los maestros, porque se nos ocultó todo. Entonces estamos realmente resequeando toda la historia de la humanidad y estamos comprendiendo cuál fue nuestra labor dentro de esta historia y cuál sigue siendo. Entonces, Lemuria, esos remanentes, después de la caída de conciencia, habitaron el interior en los sitios de la montaña de Sasta y con el paso de miles de años, dentro de la liberación galáctica, formaron una ciudad interdimensional, que se llama Telos. Telos significa comunión con el espíritu, unidad con el espíritu, con lo espiritual, con lo civil. A veces las palabras es verdad que se quedan muy cortas para explicar la energía, pero eso es Telos. Telos no es una ciudad física, como podríamos suponer, sino es una ciudad de quinta dimensión. Esto es un poco complejo de explicar, porque para ellos es una ciudad tan física como puede ser nosotros las que vivimos. Solo que cuando hablamos de dimensiones, tenemos que tener un punto que es la diferencia entre las dimensiones, realmente es la velocidad electromagnética y la vibración que se genera. Las dimensiones son capas de vibración. Entonces, normalmente, seres como ángeles, como guías estelares, como maestros ascendidos, vibran mucho más rápido que nosotros, desde nuestra perspectiva. Por eso, normalmente, el registro del ojo humano no puede captarlos, porque su vibración es mucho más rápida que su general. Entonces, con el paso de miles de años se forma esta ciudad de Telos y ahora mismo, junto con otras ciudades, hay otra muy importante en Argentina, en el Cerro de Torco, se llama Erx. Erx significa Encuentro de Patientes Cosmicos Hiderales. Ahí es nada con el nombre. Tuve la posibilidad de estar en esas áreas, también meditando en Argentina, y es impresionante esa ciudad cuando uno puede sentirla internacional. Y Telos, para mí, pues es uno de los grandes, grandes portales de luz, no solo para Norteamérica, sino para todo el país. Vamos a complicar un poquito más la cosa, ya que hemos hablado de intraterrestres, extraterrestres, de ciudades interdimensionales. ¿Quién es el Maestro Adama? Maestro Adama es un, digamos, es el sumo sacerdote de Telos y fue el encargado de recoger el rayo arcoiris. O sea, en la Lemuria antigua había muchos templos dedicados a los rayos divinos. Podríamos explicar también que son los rayos divinos. Estoy intentando... Pero da unas pinceladas en síntesis porque para que la gente de alguna manera pueda medio entender los que lógicamente llevan ya una trayectoria que han estado investigando, pero que dad unas pinceladas si puedes. Sí. Bueno, los rayos divinos en realidad son frecuencias del Creador de Dios Padre y Madre, la Lucía Central, como la queramos definir porque es definir lo indefendible, lo que todavía no podemos entender ni abarcar de momento y poco a poco lo vamos a poder ir integrando más esa consciencia de unidad. Pero los rayos divinos son frecuencias que vienen de esa divinidad y cada color manifiesta, digamos, unas características de la divinidad. Entonces, por ejemplo, el rayo blanco es el rayo de la extensión y además es un maestro del rayo azul que es el primer portal, por ejemplo, el maestro de Moria también es un maestro del rayo azul y el arcángel Miguel a nivel arcángelical tutela el rayo azul. Entonces, el rayo azul es la voluntad divina, es el primer portal, es la confianza, es la autoestima, es el poder con el amor, no el poder desde el ego y ese fue el gran fallo de esa caída de conciencia que ya tuvimos hace unos 10.000 años. Entonces, ¿por qué? Porque el rayo azul es como la expresión de coger tu propio empoderamiento como ser de hijo, de saber quién eres en realidad. Entonces, Adama es un maestro del rayo azul, es un maestro muy amoroso y particularmente para mí también es como alguien muy familiar. Como os decía al principio, él me comentó que habíamos sido familia en la lectura antigua. Yo cuando tengo ocasión, han pasado muchos años de esa primera experiencia, desde el año 2005 donde te he proyectado, ¿verdad? Me preguntaba antes, estamos en casi en abril del 23 han pasado casi 18 años de esa experiencia. Entonces, todo eso se ha ido haciendo un proceso como de hermanamiento, de amistad, de unidad, que ahora me es mucho más fácil integrar que hace 18 años, obviamente, porque nuestra vibración también va mutando, va cambiando. Pero me quedo con ese concepto de obviamente es un gran maestro para todo el planeta Tierra, pero también es un amigo, es un hermano y noto, o sea, su frecuencia siempre me trae una frecuencia de hogar, quería llegar a ese momento. ¿Podríamos decir que el Monte Sasta es un vórtice de conexión con los guías y maestros? Absolutamente. Ahora mismo Sasta es de los portales más importantes a nivel laboratorio. Tenemos mucha información de la labor que se hacen telos, telos es como una especie de portal dimensional que no solo irradia toda la Tierra sino que enlaza dimensiones y también junto con telos ellos están en conexión también con la confederación de mundos. Es decir, para entendernos es como si todos fuéramos como el mismo equipo con distintas piezas de luz y cada uno hace su labor de servicio pero entre ellos cuando hablamos de jerarquías de luz no son piramidales son círculos son unidad porque todos colaboran con lo mismo que es el bien común. Entonces telos ahora mismo es un gran amplificador energético incluso muchas de las energías de las conciencias solares de sexta división y superiores es a través de lugares como telos en la Tierra donde reciben esa energía y desde ahí se amplifica a todo el planeta. La energía ahora mismo en Sastra es muy elevada cada vez que hemos ido y ya han sido varios años es distinto porque no solo ha cambiado el vórtico sino que tú has cambiado obviamente entonces desde el primer viaje que hicimos en 2006 hasta este que vamos a realizar en agosto que ahora también comentaremos pues ha pasado ha pasado muchos años entonces también nosotros nos hemos transformado y Sastra además sabemos que acoge uno de los discos solares también uno de ellos de los grandes discos solares está ubicado ahí y además también se ubica en los planos suprafísicos uno de los cristales arturianos de los seres de Arturus es decir es como que todas las jerarquías y planos han creado en Sastra como una delegación digamos para hacer ese trabajo de conexión y de servicio al humano esta palabra es muy muy importante servicio muy bien para esa coordinación se entiende que tiene que haber un plan mayor ¿no? un plan mayor que todos de alguna manera son los que siguen y es la evolución del ser humano ¿no? si realmente estamos en unos años mágicos absolutamente estamos en una transición dimensional que ha tenido como distintas etapas la más conocida quizás ha sido la del 2012 todo lo que 2011 2012 y a ese quizás la diferencia de ahora es que 2011 2012 eran como un portal para de maduración ¿en qué sentido? para demostrar que nosotros como seres humanos éramos capaces de recoger de nuevo la torcha de recoger el poder ese poder que se usó mal en el pasado para decir bueno ahora vamos ya todos alineados de nuevo al plan divino y vamos a transformar el planeta tierra desde la consciencia entonces pudimos dar ese traspaso del umbral del 2012 que nunca fue nada apocalíptico sino era un nuevo comienzo han pasado 11 años de ese 2012 y realmente han pasado tantísimas cosas en estos 11 años que nos llevaría muchas horas explicarlo pero quizás por quedarnos con algo lo que ha ocurrido es que ha habido un despertar masivo de millones de almas que realmente lo que estamos haciendo es crear una masa crítica de luz porque al final somos seres creadores entonces somos seres divinos con un potencial de creación y realmente estamos viviendo esa última etapa que empezó en el año 2020 hasta el año 2025 para que 26 sea el año 1 de la nueva humanidad entonces llevamos un camino obviamente en los 25 años en el año 2012 estamos esperando estos millones de años miles de vidas no es una cosa que ocurra por arte de magia que ahora ya en el año 2026 pues todo no esto es un proceso de miles de años y miles de vidas y ahora cuál es la gran noticia que somos millones de almas despiertas como nunca y ese es el gran digamos la gran fortaleza de estos tiempos que vivimos pero seguimos en ese proceso de transición de transición bueno has hablado de lo que son los cristales arturianos vale tú trabajas también con es una parte etérica y otra parte física también con los cristales de cuarzo y otro tipo de cristales qué tipo de trabajo se realizan y sobre todo en Shasta cuando ha sido o cuando vayamos a ir qué tipo de trabajo se realizan allí pues mi particular forma o mi conexión es con múltiples jerarquías de luz entonces cuando trabajamos en Shasta es como un enorme amplificador es decir todo lo que vayamos a detectar a verbalizar a sentir a entregar es para toda la humanidad realmente no es porque seamos privilegiados o no es simplemente vamos representando a todo el colectivo humano entonces lo que hacemos siempre es conexiones meditaciones canalizaciones siempre con el objetivo de el servicio y más concretamente ahora en este tiempo tan tan crucial que estamos viviendo hasta ese desgrado del 25-26 entonces vamos a hacer conexiones con distintas jerarquías de luz y uno dice bueno ¿cómo empiezas a trabajar con un maestro asentido o con un arcángel? invocándolo invocándolo es así de simple pero sí que hay una pieza que mueve todo se llama intención pura la intención pura es la llave que abre la intención Adama siempre nos ha dicho cruzaréis los reinos de ascensión cuando vuestros corazones sean puros como cristales ¿qué quiere decir esto? que es la pureza que hay en tu ser la que marca la tensión uno no conecta con un arcángel que más está fundido con un ser estelar si no hay un porqué no se entrega por el ego porque tú quieras tener una tensión no funciona así en tu versión las personas que estamos más o menos involucradas en este proceso de servicio somos miles y miles cada uno con su rol esto viene también de pactos de alma no de ahora son pactos de muchas vidas entonces ¿cómo empiezas a conectar con el arcángel Miguel o con Adama o con San Germán o con Amani la estelar de Venus o cualquier otro ser a través a través de la intención pura y el corazón y como decía el maestro Sananda nuestro Jesús cuando dos o más os reivindáis en mi nombre ya es antiguo ya nos lo habían dicho lo dijo el maestro de maestro es decir solo aunque me invoquéis desde el corazón yo respondo es la llave que hago de todos los portales el corazón consideras por tanto que Monsasta va a jugar un rol importante y protagónico en los próximos años mucho tenemos recibida mucha información de cosas muy increíbles yo soy los años me han hecho precavido pero no me ha quitado ni una soñar a lo grande y esto lo repite muchas veces soñar a lo grande porque somos mucho más grandes si quiero creer Sasta está llamado a ser uno de los grandes puntos para digamos liderar la nueva humanidad más allá del 26 cuando acabe esta primera parte de este proceso eso va a continuar obviamente va a haber muchas cosas que vamos a tener que aprender como colectivo humano se van a dar nuevas formas de liderazgo desde el amor desde la consciencia y eso van a ser los grupos que van a dirigir los países va a haber un contacto físico físico y material con muchos guías y maestros y esto lo recalco no va a ser ya a nivel de mensajes ni a nivel de la luz en el cielo no van a ser físicos intangibles porque nuestra vibración lo permitirá entonces así está escrito de que muchos de estos seres de celos interactuarán con los seres humanos al igual que seres de Pleiades al igual que seres de Venus al igual que seres de otras constelaciones porque al final poco a poco iremos recuperando nuestra pieza en el eslabón perdido de la galaxia y de la consciencia cósmica no embargo nos llaman semillas estelares eso es lo que olvidamos entonces Sasta va a ser uno de esos grandes lugares de aprendizaje para la nueva humanidad para todo realmente en Sasta hay grandes templos donde muchas veces cuando estamos dormidos tú puedes solicitar ir o visitar alguno de los templos de Telos y ahí ya recibimos instrucción muchas veces en el sueño entonces yo a veces pongo un ejemplo para entender esto es decir a ver nosotros nos manejamos con un computo de 24 horas tú imagínate que el ser humano en vez de 8 horas durmiera 12 entonces ¿qué es más real las 12 horas que tú estás despierto o las 12 horas que tú estás soñando o durmiendo? ¿qué nivel de realidad es más real? entonces aunque tú mental no lo recuerdes en muchas ocasiones muchas veces hacemos más labor cuando estamos dormidos con otras dimensiones que cuando estamos en las cosas de la matrix del día son niveles distintos entonces sí que llegará un momento donde ese contacto será físico real y tangible porque así será necesario pero será progresivo obviamente será progresivo y esto también hay que ver claro ahí es donde quería yo matizar que la gente no se relaje que esto no significa que en esas fechas en esas coordenadas vaya a cambiar absolutamente todo sino que es algo progresivo por lo menos así lo entiendo humildemente pero es algo progresivo y la acción en conciencia es fundamental y sí que va a haber y hay seres maravillosos también aportando desde ya en positivo y va a haber cosas que cambian no va a ser toda oscuridad pero ojo que todavía tenemos que aportar cada uno a su manera a su granito de arena y su sí realmente es tal cual es decir hay un proceso y una parte en todo este proceso que es inevitable es tu propio desperticio ese es el paso uno de todo esto es el que tú seas valiente de decir quiero cambiar o quiero abrirme o quiero comprender cosas que a lo mejor me parecían inimaginables o quiero trabajar en esos aspectos de mi mismo que me están saboteando y me estoy autosaboteando y hay mil maneras ese es el camino espiritual realmente saber quién eres y luego unificarlos luego unificarlos entonces llevará una progresión y esas conexiones serán progresivas con determinadas personas personas ya liberadas de egos liberadas de especialidades y que entiendan cuando esas conexiones se tengan a niveles más profundos será para seguir mirando a otra parte de la humanidad que viene detrás esto siempre siempre ha pasado siempre tiene que ir un poco delante de avanzadilla para ver cómo va el camino entonces todo esto va a ir ocurriendo de manera progresiva pero Adama siempre me dijo algo muy bonito y es que ni en el mejor de mis sueños era consciente de la grandeza del plan divino que llevamos entre manos entonces creo que hay una parte de todo este proceso que nos va a sorprender como niños y que vamos a disfrutarla de esa mano y con esa energía y pureza del niño y de ese corazón cristalino se va a dar todo y poco a poco va a ser una onda de progresión expansiva es decir si despierta un millón ese millón ya está ayudando a que despierta otro millón y si ya somos dos millones pues es una creación de masa crítica constante y un despertar de conciencia y por eso estamos ahora mismo la ascensión es un concepto de millones cuando al principio no era así el concepto de ascensión empezamos a saber algo desde el año 2005 ni siquiera antes de ese año se salía nada porque no estábamos preparados para comprender nada o sea es algo que realmente llega ahora a la mayoría de edad ahora en 28 años el concepto de ascensión ha montado ha cambiado y lo vamos comprendiendo porque no es un concepto estático y en la medida que nuestro mental y nuestro emocional puede entenderlo ya estábamos preparados para seguir comprendiendo ese juego pero sí va a ser una progresión solo que digamos ahora a esa fiesta como dicen los ascendidos muchas veces se va a sumar millones de años y esa es la gran noticia y la gran bueno nos has hablado de lo que es una visión de lo que es Sasta y también un poco de lo que es hacia el futuro pues con los ojos del corazón pero si hubiera que ver también con la cotidianidad con los ojos normales los de 3D que lugares maravillosos hay ahí en Montsasta y qué experiencias tienes tú en aquellas zonas visualmente hablando y luego lógicamente paisajísticamente hablando bueno el área de Sasta es realmente espectacular hablamos del norte de California hablamos de que ya está esa conexión con las Rocky Mountains las montañas rocosas que subirían hacia Canadá y además es un área de una pureza muy grande porque claro hablamos de que antes del primer libro de Telos que es cuando Sasta se empezó a hacer famoso nadie o casi nadie había ido a Sasta antes del año 25 por lo cual hablamos de lugares que han permanecido miles de años con una pureza y una vibración casi intacta y esto por ejemplo hemos estado a veces en Canadá hemos sentido lo mismo o ahora cuando estuvimos en el desierto de Sal en Bolivia en Tuni es decir ¿cuántos seres humanos han podido tener esa experiencia? a lo mejor no muchos son lugares donde esos vórtices la vibración es casi la misma de hace millones de años que no ha habido interferencia del mismo tipo entonces cuando uno llega hasta esa belleza esa belleza te hace conectar con tu propia felicidad interna si tú ves un lago si tú ves una cascada ves a los ciervos estás meditando en un arroyo esa vibración que tiene la naturaleza ya te está haciendo digamos vibrar en un plano superior algo que siempre hemos notado cuando regresamos de Sasta es la vibración tan alta con la que regresamos entonces claro luego eso progresivamente bueno pues hay que ir adecuándolo otra vez a tu día a día o a la luz tenga Seta Matrix etcétera pero son vórtices que nada más pisarlos tú ya te das cuenta de la vibración que tiene entonces solo con la belleza de la galaxia Gaia es uno de los planetas más hermosos de toda la galaxia los arturianos dicen algo muy bonito que dicen que llaman a la tierra la joya de la galaxia y la galaxia es muy grande hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia y los llaman la joya y la perra tenemos un planeta de una belleza increíble entonces y Gaia ya está preparada para todo para ese salto dimensional y nos está esperando realmente también porque vamos de la mano esa transición dimensional entonces esos lugares cuando uno los visita o tú te bañas en el lago Sisquillo o estás en las cascadas de Barney Falls o estás mirando el transfer date en Coregón que vamos a estar pero con cuál con cuál con cuál de ellos te quedarías para hacer una una descripción de lo que se ve desde ese lugar para que la gente de alguna manera que no lo ha visitado pueda hacerse una idea o sentir lo que allí se vive es difícil es difícil porque es complicado decir una ubicación porque realmente para mí Sasta es un vórtice de toda la zona o sea porque realmente en muchísimos puntos esa vibración y esa frecuencia está para mí tiene una connotación quizá más particular la base de la montaña entonces nosotros siempre vamos por la tarde a meditaciones y conexiones a la base de la montaña y ahí hemos tenido experiencias muy bonitas y conexiones muy profundas quizá esa imagen yo la tengo muy muy grabada a nivel interno lo tienes de lo que es el conjunto pero vamos a identificar por ejemplo de Crater Lake que a mí me parece que tiene que ser fascinante cuenta un poquito qué es exactamente y cómo cómo se Crater Lake es una de esas joyas planetarias que prácticamente no conoce nadie y que uno cuando llega dice cómo puede ser que exista porque no tienes como un registro mental de lo que va a ser de Crater Lake está en Oregón esa es una digamos una excursión una salida que tenemos desde la montaña desasta hay como cuatro o cinco horas cruciendo pero para mí es uno de los sitios más maravilloso y de pureza y vibración más alta de toda América y es casi desconocido entonces uno se fascina cuando llegas a esos lugares porque no hay palabras para descubrirlo y no hay palabras porque no tienes un registro mental de lo que vas a ver pero son sitios que te sobrecogen te hacen humilde y te hacen estar conectado no solo contigo con tu ser con la divinidad sino también con el planeta porque dices guau qué belleza gracias Gaya por darnos estos regalos y muchas veces cuando estás en esos sitios por ejemplo Crater Lake cuando tú llegas y te asomas y ves ese enorme lago que ocupa todo un cráter con una isla en medio y es casi ver un paisaje de otro planeta entonces uno lo que hace es que el corazón te falta como el aire y es como la sensación también cuando llegas por primera vez a la montaña de Sasta a meditar en la falda de la montaña es muy difícil describirlo a palabras porque son sensaciones internas pero sí son sobrecogedoras eso es en lo que se refiere por decir una manera todo lo que es el entorno que podríamos decir que son kilómetros y kilómetros la extensión y al final es lo que se asocia al viaje a Sasta o sea una serie de lugares que tienen un contexto relacionado con el sagrado volcán con la montaña pero también hay un pueblo Sasta que lógicamente tiene determinados comercios tiendas que son también típicos o que no hay que no hay que perderse si puedes comentar de alguno de ellos sí hay uno que es como el Sumu que se llama Sword Connection y es un lugar muy especial que tienes todo tipo de cristales de cuartos de cuencos de maestros ascendidos de de todas las ramas espirituales desde lo más chamánico a lo más cósmico está representado en el Sol Connection y es un lugar bien mágico donde uno entra y realmente se te pasa el tiempo porque tienes tantas cosas que te llaman la atención tantas cosas que sentir que vibrar y realmente es un lugar mágico para por ejemplo adquirir un cristal un cuartos lemuriano o algún cuenco porque hay quizá la colección más grande que yo he visto a nivel planetario está de ese lugar hay en Sol Connection en el pueblecito de Sasta el pueblo tiene mucho encanto y además también guarda un misterio cuando hablamos de Sasta porque digamos que la montaña Sagrada solo abre sus misterios un par de meses al año o a veces menos desde el pueblo a la base de la montaña nos encontramos muchas veces con nieves perpetuas por lo cual no es posible el acceso fuera de julio o agosto muchas veces entonces eso también ha facilitado que se mantenga siempre esa energía de Sasta y esa pureza ¿verdad? Me imagino que lógicamente es una ciudad en la que convergen infinidad de personas de diferentes culturas religiones ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es el ambiente que se puede respirar realmente es muy mágico cuando porque nos hemos encontrado en todos estos años que hemos ido a Sasta y al norte de California nos hemos encontrado de todo o sea de repente es posible ver en Sasta que es un pueblo muy pequeñito que en invierno casi no tiene ni población y en verano pues como mucha gente de distintas vibraciones con frecuencia recibe el llamado de acudir a Sasta entonces de repente es posible encontrarte a siete monjes ortodoxos haciendo un ritual espiritual ahí a otra gente chamánica pues con sus dientros y sus tambores y sus cosas grupos de meditación de distintos países de servicios distintos entonces ya te digo siempre es de lo más humano hasta lo más cósmico encuentras una representación en Sasta como que de alguna manera todo siente que es un lugar especial y mágico donde acudir claro y además en un viaje por ejemplo que estamos organizando que ya hay gente apuntada para Agosto cuenta un poco cuál es el recorrido para que de alguna manera puedan visionar pues lo que se hace que de alguna manera sepan pues este tipo de viajes qué finalidad qué es lo que se hace qué es lo que se vive cada vez que hemos ido a Sasta ha sido distinto en esta ocasión la información de cómo realizar el viaje nos llegó el año pasado en Bolivia y ahí empezamos a tener unas visualizaciones muy claras de regresar a Sasta un llamado de Adama muy profundo de los maestros de regresar de nuevo y nos fueron marcando las pautas en esta ocasión trabajar con grupos pequeños por dos razones todos los grupos pequeños primero para que la vibración grupal sea muy unificada y luego que esa vibración también nos permita acercarnos más a la vibración de ellos al final todo el universo está por vibraciones nuevo ya lo decía Einstein y al final la física cuántica del día y la física de cuerda se basa todo en vibración entonces esta vez nos dijeron los maestros dijo Adama grupos pequeños bien cohesionados un poco reviviendo aquella mítica frase de cuando empezamos de ser primero amigos y después hermanos entonces pues efectivamente o sea primero vamos a cohesionar vamos a sentir amor de nosotros porque esa es la clave que te acerca a ellos es así de simple así de sencillo muchas veces creemos que todo esto es muy complicado y esto es lo más fácil del universo solo hay una frecuencia que es la frecuencia de la pureza del amor y eso te acerca a su vibración y entonces el objetivo de este viaje que vamos a hacer en agosto es primero cohesionarnos nosotros mismos con grupos pequeños vamos a disfrutar con felicidad facilidad desde la unidad y luego vamos a hacer un timing de visitar cada día determinados vórtices de luz que están cerca desde el campamento en el punto base que nosotros tenemos ubicado en el pueblo de Sasta vamos a estar en Barney Falls son unas cascadas de luz iba a decir y es que son más de luz que de agua casi porque la vibración que dices son increíbles vamos a estar esta vez en Crater Lake en Aregón vamos a ir todas las tardes a base de la montaña vamos a estar bañándonos en Sisquillo Lake viendo la montaña de Sasta vamos a estar en Stewart Mineral Springs que es un lugar de purificación de aguas de sílice etcétera etcétera va a tener unas continuaciones muy muy especiales vamos a estar realizando una ceremonia de ascensión allí que va a tener también unas implicaciones a nivel algo que siento que es muy potentes y aparte de todo esto el servicio que vamos a hacer para nosotros sí bueno y también para que la gente entienda que esto no significa ser unos iniciados los que tienen que ir sino que simplemente se va pues es un ámbito de confraternidad de disfrutar también del compartir o sea que no es solo somos gente normal somos gente normal que tenemos determinadas inquietudes que estamos un poco en el ámbito espiritual o intentamos no vamos a parecer egocéntricos vamos a ser un poquito más humildes y simplemente intentamos aportar pues una visión de un poco diferente para que la gente despierte pero que hablamos podemos hablar de fútbol o podemos hablar yo que sé menos de política de cualquier otra cosa pero que la gente no se sienta cohibida a participar en determinadas actividades en este viaje o en otras actividades además es un poco lo que estábamos comentando al final vamos un grupo de amigos y de hermanos y vamos a disfrutar de todo ese proceso porque en la medida que nosotros somos felices todo se da entonces esa clave de felicidad y facilidad nos acompaña y claro al final obviamente uno cuando llega a Sasta realmente llega con la humildad del caminante que accede a un sitio sagrado un sitio que sabe que hay unas energías muy poderosas y que no hace falta entender plenamente qué es Sasta qué estelos quién es Adama o quién es un maestro ascendido o quién es un guía estelar lo que estamos es despertándonos a nosotros mismos en este proceso para un bien colectivo y disfrutando de ese proceso entonces va a ser un viaje donde realmente vamos a obviamente hacer un servicio divino hacer unas conexiones muy potentes pero donde básicamente también vamos a disfrutar del proceso y vamos a conocernos vamos a crear lazos poderosos porque repito eso es lo que nos acerca primero al colectivo humano y luego al colectivo de jerarquías la base es la misma es la misma si tú eres feliz tú vibras alto muchas veces esto es así yo llevo dando cursos pues casi 14-15 años o más y a veces cuando he tenido que ir a ciudades o a países a hacer conferencias o dar cursos yo he preguntado a ellos ¿qué tengo que hacer? nada sé feliz sé feliz y vibra alto si tú estás en esa frecuencia nosotros podemos interactuar entonces ese es el objetivo que nosotros formemos los grupos desde la felicidad desde la amistad desde la unidad y claro y además hasta un día a lo mejor una persona pues puede estar con los besos internos y ahí vamos a estar todos para apoyar y un día a lo mejor una persona está sanando cosas que al final somos piña y somos grupo y vamos todos en la misma dirección entonces puede haber de todo va a ser viajes de una semana pero la experiencia nos dice que una semana en Sasta es como tres meses fuera de Sasta de la cantidad de intensidad de las cosas que se viven totalmente totalmente y bueno Sasta pues es como otros lugares también son portales pero no nos olvidemos y tú lo has dicho con la confraternidad con el amor que uno de los principales portales no está ahí afuera sino que lo tenemos aquí dentro y en nuestro corazón si lo hacemos vibrar alto vamos a tener también esa conexión especial en nuestro propio hogar o en alguna zona que estemos de manera tranquila en conexión con la que es la naturaleza si estamos en equilibrio si estamos alineados las cosas se dan el universo conspira y las experiencias también se tienen ¿verdad? si así es y además hablan de estos tiempos tan especiales que estamos viviendo hasta ese 25 26 mucha gente a lo mejor te pregunta ¿y qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? y la respuesta pues la acabas de dar es vibrar alto es estar con el corazón abierto otra cosa es el rol el rol de alma que a lo mejor unos tenemos que hacer los roles más específicos pero todos como formamos parte del mismo equipo si tú estás tranquilo estás ayudando algo ya estás ayudando al plan de tiempo entonces hace poco ellos me ponían como una imagen donde decía mira cada uno sois como agujas de acupuntura de luz en todo el planeta y no hace falta tener un gran rol llamativo ¿no? o sea puedes tener un gran servicio con tu familia con tus amigos con tu trabajo ¿por qué? porque si tú estás despierto y vibras alto es que te va a llegar gente sí o sí ahora es que lo atraes es que eres imán y va a decir Joaquín ¿y por qué tú estás sonriendo? cuando yo estoy fastidiado ¿y por qué tú estás en paz cuando yo estoy cabreado? ¿y por qué? y te van a buscar te van a preguntar ¿por qué? porque ellos ven algo en ti y bueno ¿y tú por qué estás sonriendo? sí entonces cada uno es como esos pilares sosteniendo en cada ciudad en cada país en cada continente y la clave ahora mismo para que todo ese proceso se siga dando en estas coordenadas y se siga dando de manera fluida es la paz y la armonía interna cuando tú tienes paz y armonía interna claro puedes tener días más alterados según tus circunstancias personales tu edad si tienes hijos si tienes un trabajo en fin mil cosas cada uno en su matriz diaria pero si tú conservas esa paz interna esa es una clave para que tu mente y tu corazón estén alineados si tu mente y tu corazón estén alineados tu divinidad puede expresarse si tú estás distorsionado tu divinidad no encuentra el canal de radio para emitir a través de tu frecuencia es como sintonizar entonces no es que ellos no estén conectados contigo es que muchas veces nos desconectamos de ellos ¿por qué? porque a lo mejor no es tu guía y no pasa nada tampoco no pasa nada tampoco es decir a veces me llama gente o me sube gente Carlos fíjate que llevo en esto ya 20 años 20 años y no te voy a reaccionar de esta manera bueno y que no pasa nada si estamos todos aprendiendo no pasa nada no nos autojungemos al cambio yo creo que esto también es muy curioso ver a veces es mucho más fácil incluso cuando hablamos del perdón perdonar a los demás pero no nosotros entonces creo que hay que relajarse uno cada cual con su proceso espiritual es decir estamos todos aprendiendo estamos todos estar ahora mismo en la tierra ellos me lo explican muchas veces es como la la cosa más fascinante que se puede estar experimentando casi en todo el universo o en toda la galaxia no sé dónde nos quedaríamos en qué punto ¿por qué? porque estamos asistiendo a una transición dimensional en vivo y en directo y esto ellos me dicen que es la primera vez que se está haciendo que normalmente cuando ha habido procesos de ascensión en otros planetas toda la humanidad que habitaba ese planeta se iba el planeta hacía unos ajustes y volvía a las almas que estaban preparadas ahora no ahora estamos aquí todos metidos en el mismo planeta en el mismo proceso y haciendo en vivo y en directo una transición dimensional oye pues no pasa nada si un día no vive el asalto si un día estás llorando no te apete a ver a nadie no pasa nada ámate respétate ese proceso y esto es muy importante que lo tengamos claro no nos no seamos tan duros los mismos en el proceso espiritual si tuvieras para ir cerrando un poco ya lo que es la sesión de Zoom de esta reunión tan amigable que tenemos si tuvieras que en pocas palabras decir que significa para ti Monsasta porque es tan importante el ir porque habría que ir o determinadas personas intentar ir que que podrías lanzar que podrías decir en ese sentido sobre todo para mí Sasta significa hogar esa sería para mí porque de alguna manera empezó esa conexión con Adama porque es un lugar al cual tengo que ir como el que va a beber a la gran frente central necesito esa luz para yo mismo poder emanar luz entonces para mí Sasta tiene esa connotación de hogar por experiencia las personas que vienen a Sasta son almas antiguas son almas que a lo mejor ya tienen esa connotación de licuria a veces más o menos consciente no hace falta que sepan toda la historia no hace falta que hace pero sí sí tienen todas un llamado de corazón nadie llega a Sasta de corazón nadie nadie para mí tiene una particularidad todavía quizá más importante que es esa sensación de hogar y por determinadas cosas o informaciones que en el futuro podemos estar realizando por allí pero para todas las personas que sienten el llamado de estar es un llamado de alma antigua es un llamado de calidez es un llamado de corazón es un llamado de servicio es un llamado de felicidad es un llamado de pureza eso sería pues muchas gracias querido brother por este tiempo que hemos pasado vamos a dar paso si hay alguien que quisiera hacer alguna alguna cuestión puede abrir el micrófono levantar la mano porque por el chat he visto que no hay ninguna así que si hay alguna cuestión aprovechar ahora y si no pues nos escribís bueno parece que lo has explicado muy bien bueno se ha intentado pues que muchas dudas y se queda en el tintero pero bueno lo principal está dicho yo creo que lo que es la esencia de lo que desde el ámbito espiritual se puede sentir de lo que es Shasta te ha trasladado también tu experiencia poner un poco en contexto quién eres lo que vamos a hacer en ese posible bueno posible no en ese materializado ya había que Shasta en agosto y bueno dar también las gracias a Marta Vilches mi compañera que está ahí tras el telón está entre bambalinas coordinando y ayudando soy la que en alguna ocasión cuando llamáis para Genoidea Experience o Genoidea Travel para alguna cuestión o alguna actividad en la que está siempre ahí y aunque no participe en los viajes o en las actividades bueno las actividades que son más cercanas sí pues sabéis que está siempre a vuestro lado así que muchas gracias también Martita muchas gracias querido brother muchas gracias a todos los que habéis participado en el día de hoy y estamos en contacto si quieres cerrar con alguna frase nada daros las gracias Joaquín y Marta por vuestro apoyo vuestra ayuda y para acompañarme en esta maravillosa lectura en este año 2023 y a toda la gente que estáis un enorme beso un gran abrazo de luz y de amor y a todos los que veréis la entrevista posteriori pues también en lo tiempo todo ocurre a la vez y ojalá podamos compartir por Sasta y seguir compartiendo lo divino hasta pronto hasta pronto que así sea así es y hecho está hermano gracias gracias un gran abrazo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!